En un video anterior, examinamos brevemente la importancia de analizar cada paso para detectar los peligros reales y posibles del ambiente y la actividad que se realiza. Revisemos algunos puntos útiles que debe considerar al buscar peligros. ¿Existe el peligro de golpear contra un objeto, de ser golpeado por un objeto o de estar en contacto nocivo con un objeto? ¿Puede el trabajador quedar atrapado en, por o entre objetos? ¿Existe la posibilidad de resbalarse o tropezarse? ¿Puede el empleado caerse de un nivel a otro o incluso en el mismo nivel? ¿Puede la acción de empujar, jalar, levantar, bajar, doblar o torcer provocar un tirón? ¿Es el ambiente de trabajo peligroso para la seguridad o la salud? ¿Existen concentraciones de gas tóxico, vapor, emanaciones o polvo? ¿Existen exposiciones posibles al calor, al frío, al ruido o a la radiación ionizante? ¿Existen peligros por materiales inflamables, explosivos o eléctricos? Entonces consideremos estos puntos al revisar la tarea de cambiar la llanta del montacargas. ¿Existe el peligro de ser golpeado por el montacargas si falla el gato? ¿El trabajador podría quedar atrapado en el chasis del montacargas? También existe la posibilidad de que el trabajador sufra un tirón.